Música Música Te gusta mi sonido Animal Te gusta mi sonido Marti ¿Para donde vamos Marti? Darás, rumbo a California House of News Consort Channel Unas fechas increíbles Voy a cantar ahí Ya verán, ya verán Música Música Por culpa de un sistema Miren esa modelo ¡Llegamos! Estamos aquí caminando por Long Beach Tour Manager Contentos aquí Lo increíble, ahora es creíble Música Una cosa increíble Buena farra, buena fiesta, buena energía Y acá estamos a Tebrado Representa Sonido Animal Música 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 Música